Música Hermanos, en busca de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicio, orgullo o envidia, no tienes temor Tú debes amar a tu hermano y darle la mano si amas a Dios Recuerda que claro se ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios Recuerda que claro se ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios Sabe Dios, la persona que tú la desprecias Puso él, para darle a tu vida una prueba Si así es Dios, si mi Dios Si así es Dios, si mi Dios Música Tampoco debes olvidarte, ni por un instante, de hacer caridad Pues esta mi Dios te lo dice, mi Dios te lo pide, mi Dios de verdad Nunca olvides al desdichado, o al necesitado, de él te entieras Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo, él te mandará Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo, él te mandará Sabe Dios, la persona que tú la desprecias Puso él, para darle a tu vida una prueba Si así es Dios, si mi Dios Si así es Dios, si mi Dios